La es de mi novio, la es de mi novio Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mariana Hernández Yo soy Alisson Villegas Más conocida como Alisson Y juntas somos Mari y Ali Escolta que nosotras dos Hacíamos en el mismo colegio Nunca habíamos hablado Nunca, 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 nunca Pero Alisson La es de mi novio, la es de mi novio Pero es la que la es de mi novio Entonces, claro, mi novio ya me ha contado Que ella era la es Pero me ha contado porque ya estaban Diciendo cosas, como chismes Como chismes, como chismes Estaban diciendo chismes Entonces yo quiero César La cascada de su planito ¿Quién es? Entonces me contó que era la es Y es verdad, eso es Que sí Entonces, bueno Entonces, es que ella era una de las es Una de las es Entonces, resulta Que desde ahí la comencé a ver En el colegio Porque yo nunca la había visto Cuando el médico me dijo que esa era la es Ahí sí la comencé a ver Ahí sí la comencé a ver Todos los días Entonces, resulta que Hubo como un acto cultural En el colegio En el colegio para los chilenos Pero participaba Colombia Como las fiestas patrias de Chile Entonces Participaba cuando el profe llega Y me dice Mariana, ya Usted es la encargada del baile de Colombia Yo como así Entonces me tocaba ir por todos los salones A preguntar quién quería bailar Llega el momento de ir al salón de ella Y yo no Pues niña, venga Mentira Es que ella ni siquiera me quería bailar Me habló con otro amigo ahí Niña, venga Entonces Yo llegué Y le dije Es que lo que pasa Es que vamos a bailar Que trinque Si usted quiere Ah bueno Hágale Sí Yo soy Hágale Le digo sí Sí a todo Entonces Llegamos Yo le dije Ah vea Cuando salgas Cuando salgas O yo vengo por ti Para que subamos a enseñar Sí Voy por ella Subimos Y Empezamos a enseñar Entonces Comenzamos a A escudir las parejas Entonces A mí me tocó por un amigo mío Y entonces Nos entendíamos O sea No nos entendíamos Parecíamos No sé qué Pero no parecíamos bailando Entonces Y a pues no la pusieron Conmigo que yo no sé Bailar salsa Entonces Me pusieron con Alice No me pusieron No, yo sé Se pasó Pan de Alice Nos pusieron La cosa Entonces No sé Pues está Que Alison Casi no sabe bailar Ok No me traigo Yo no sé bailar salsa Pero ella ya me enseñó No, o sea No nos entendíamos Pero ya El paso del tiempo Como que De año en año Nos tocó como que Ya Entonces Bueno El primer día Chévere con ella Nos reímos Y todo Bien La callada No Para nada Entonces El mismo día Creo que fue Alice Nos fuimos juntas Al otro día También tuvimos ensayo Bueno Tuvimos ensayo Entonces Nos fuimos juntas Con nuestra amiga más Y mi prima Entonces Estamos por toda la avenida Independencia Y llega Y yo le pregunte ¿Ustedes por dónde se van? Y me dijo Huracayo Ay Me tocó que me suela Yo creo que Imagina yo la cara De perro Desgoyado Que dice Que me dijo Vámonos juntas Vamos Yo le invito A almorzar A mi casa A su amiga Y a otra amiga Y yo le dije Vamos 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 Que hicieron arroz Con pollo Y yo le dije No, no Qué pena Su casa Era de Verjetes No, no, no Qué pena Y yo era pensando Mientras ella me hablaba Yo era pensando La novia de mi Me está invitando A divorciar Y yo le dije Y yo le dije Ay Ay De esas bobadas Vamos De esas bobadas Y yo Vamos Vamos Entonces Nos fuimos Vamos a ir a mi casa Y todo chévere Comenzamos a Hablar Y eso Comenzamos a bailar Acá en mi casa Bailaron ellas Porque yo me quedaba Full Fue todo Con una confianza Como si nos conocíamos Hace años Y yo Ay no Les voy a confesar algo Yo al principio Cuando yo Le dije A ella que se iba a bailar Con los otros Yo pensé Que yo le iba a hablar Por hipócrita En serio Yo pensé Que yo iba a ser Hipócrita con ella Y yo De hecho Se lo confesé A ella después Sí, sí Anestocía Se regó Ahí Se ponen trapitos Al sol Y entonces Resulta Que bueno Vino a mi casa A almorzar Y todas Mis amigas Y al otro día Era un viernes ¿Cierto? El viernes El sábado Ese viernes Por la noche Yo le dije ¿Qué van a hacer por la noche? Y dijeron Nada Y yo Vengan acá a mi casa Y pues Pedimos algo de comer O no sé Cualquier cosa Y ahí miramos ¿Qué hacemos? Bueno Vino La misma amiga Y ella Compramos pizza Y comimos Deliciosísimo Algo espectacular Y seguía como que No sé Hay algo Como que nos atraía ¿Cierto? Como que No sé Era como que Como si ya nos conociéramos Era algo muy raro Pues yo sentía Que ya la conocía Hace mucho tiempo Y ya como que No sé Entonces Mi mamá la conoció Y le cayó Y le cayó Y porque Mi mamá Y eso Ali Que Ali Que Ali Que Ali Entonces Ali comenzó a venir Mucho de mi casa Mucho O sea Ella no quería salir De mi casa O sea Salía de colegio Y se venía Pa' mi casa Y la mamá ¿Saben la mamá De Alison Que le decía Hija Vas a venir Hermosada Acá O te maría Ya Pa' yo saber Pero es que Yo no mato Mariana Pero es que Desde yo me fuera Con otras amigas Ahí hubo Me hiciste esa cara Y es verdad Mentira Mentira Entonces Resultamos Que Ali Ali y yo nos fue Muy amigas Entonces Manteníamos juntas Una y mugre Ponde iba Ali Iba yo Ponde iba yo Y va Ali Entonces Resulta Pero no Esperen Esperen Esto Antes Ali venía acá Y todo Muy amigas Entonces Como que Mi novia Como que Mi novia Y mi ex Amigas Entonces Yo soy Rrrr Que ero Azul Como que Nos fueron muy amigas Entonces Comenzamos A mantener Tan juntas Que como que La gente Como que Estar Un niño Como que No se cansa Mis amigos Nos preguntaban Es que No se cansa Estar No 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 O sea Yo nunca Había tenido Una amiga Tan cercana Amigo O sea Yo soy muy amigera Y tengo Muchos conocidos Pero como Ali es Como yo Considido a Ali Nunca Nunca La verdad Es que Yo nunca Había metido Tan Todos los días De seguir O una amiga Jamás Jamás Entonces Ali y yo Nos comenzamos A A A A Unirnos Entonces Una vez Fuimos a Comer Todos Vamos a Comer No Tantas Cosas Entonces Llegamos Y Le dije Alisson ¿Usted qué opina Donde yo le diga Que Comenzamos A hacer Videos Y la verdad Yo pensé Que Alisson Iba a decir No Boa Que tal O no Sé Cualquier Cosa Es que Háganle Boa Y yo Serio Sí Háganle Cuando Comenzábamos Y ya Y yo Ah no Pues Queremos Una página Entonces Fuimos Desmultador Y Queremos Elisara Y Entonces Pero La hemos Trayado Hace Muchos Días Antes De Decir El Días Especial Para Amigo Estuvo Conmigo Con toda Mi Familia O sea Yo Hacía Alisson Como que Estaba Ahí Conmigo Me Me metí A las lloradas Con Alisson Pero O sea Ese es el momento O sea O sea Literal Y se olvió Rechiñón Yo Siempre Sigo Como una Persona Fuerte O sea No voy a Mostrar Eso Pero Yo Con Alisson Soy Horrible Yo Lloro Horrible Yo Lloro En Estos Días Yo Lloro Bastante Yo No Había Porque Lloraba Y Alisson ¿Qué Tiene Eso Entonces Nos Movimos Como que Muy Amigas ¿Una? Si No 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 Y A ver Es Hay personas Que siempre Como que Lo quieren Dañar A uno Y quieren Dañar Como a las Personas Cuando Las Ven Feliz Días Que Lograron Separarnos ¿Cierto? Si La verdad Es que Si Y Por Días Es que Ya No Hemos Estado No La verdad Si Esa Por eso No Habíamos Hido Tantos Vídeos Porque La verdad Estábamos Como Distanciadas Y Estábamos Como Que No Te Hablas O No Me Hablas Así Y El Orgullo Ganó En este Momento Hasta Que Mariana Mariana Oiga Hermanos ¿Qué piensas De la Vida? ¿Qué? ¿Qué piensas De la Vida? Vea Ceci Y Nos volvimos A juntar Poquita Poquita Sí O sea No Como 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 Antes Pero Mejor 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 Porque Hemos Hemos Tratado Super Muchas Cosas Que han Pasado Resulta Que Al Son ¿Ustedes Qué piensan Para el Próximo Video? ¿Quién Es la Más Peliona? ¿Quién Es la Más Inteligente? ¿Quién Es la Más Groseína? ¿Quién Es la Más Todo Para el Próximo Video Bueno Amigos Esto Es Todo Para Hoy Esto Fue Un Poquitico Un Resumen De Lo Que Hemos Vido Hemos Vido Y Nos A Así Que Bendiga Ojalá Nos Apoyen Y Gracias Les damos Por Estar ahí Con Nosotros Con Nosotras La Verdad Que Somos Muy Felices Con Todos Los Resultados Que Hemos Tenido Hasta Ahora Este Mes Con Ustedes Ha Sido Hermoso Que Feliz Un Besitos